muy buenas a todos amigos de youtube hoy vamos a trabajar en el calendario de google vamos a ir a nuestro calendario hoy vamos a hacer diferentes eventos la diferente forma que se pueden hacer eventos comencemos ya que estamos en nuestro calendario vamos a hacer uno de los eventos vamos a crear un evento imaginemos que ese evento va a durar de 6 va a durar de 6 a 7 podemos hacer clip y a yalar hasta la hora que queramos esos son los eventos más cómodos y aquí poner el nombre en el tema poner nombre youtube también aquí podemos hacer esa modificación podemos cambiar la hora qué tiempo va a durar ese evento va a durar dos horas agregamos a ese evento va a durar tres horas agregamos ese evento va a durar 15 minutos lo ponemos así dependiendo la manera en que queramos el evento hacemos eso y le damos a guardar ya este evento automáticamente se guardó en nuestro calendario vamos a crear un evento donde tú puedes seleccionar los días que tú necesitas imaginemos que tienes eventos que se repiten de lunes a domingo y el otro lunes a domingo son diferentes y el otro lunes a domingo son diferentes del día 11 al día 15 los días que quieras puedes seleccionar vamos a darle clic en cualquier parte del calendario no importa la hora hacemos clic le damos a opción más opciones en más opciones vamos a ver lo siguiente vamos a ver el día de vamos a ver el día actual aquí entonces eso tenemos que tenerlo muy presente vamos a ver el día que tenemos actual aquí entonces quiero ese evento que dure desde el día 11 hasta el día 17 entonces hacemos clic como le dije en cualquier lugar le damos a más opciones seleccionamos el primer día que ya está seleccionado entonces recuerden la hora imaginemos que ese evento lo quiero que ocurra a las 8 de 8 a 2 horas a las 10 entonces aquí está la maña aquí está el tiempo que ustedes van a poner si pongo este evento hasta el día 17 va a ocurrir desde el día 11 hasta el 17 y la semana siguiente pueden poner diferentes diferentes vamos a guardarlo para que vean como se ve este se ve diferente aquí olvidé poner el nombre pero eso no importa pero importante el nombre es importante el nombre siempre importante el nombre entonces vemos que este evento se va a repetir durante todos los días todos los días todos los días que ustedes consideren si quieren que sea hasta el jueves simplemente le dan y le dan guardar entonces vemos que ese evento se va a repetir solo hasta el jueves y así sucesivamente pueden seleccionar dos semanas tres semanas una semana lo que dure determinado evento que ustedes estén realizando entonces con este mismo evento vamos a hacer los demás los que google nos da de fábrica le damos aquí a opciones más avanzadas vamos a hacerlo diferente vamos a eliminar este para hacerlo desde cero se puede hacer desde ahí seleccionamos cualquier hora no importa la hora como un ejemplo le damos a más seleccionamos el nombre ponemos el nombre luego que ponemos el nombre donde dice todos los días todos los días si usted marca esta opción todo el día si usted marca esta opción todo el día ese evento se va a repetir como si fuera una fecha de cumpleaños se va a repetir todo el día solo ese evento ya cuando pase el día ese evento va a tener caducidad donde dice no se repite aquí tenemos las diferentes opciones todos los días tienen que tener cuenta con este 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 evento si ponen un evento así se repetirá todos los días hasta que usted muera hasta que usted finalice su calendario nunca se va a acabar va a ser todos los días tenemos el siguiente evento se va a repetir cada martes se 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 entiende tenemos este que es todos los meses el segundo martes entonces ese no hay que tener mucha explicación se va a repetir cada segundo martes de todos los meses entonces tenemos anual el 11 de enero podemos hacer eventos anuales imaginemos que queremos seleccionar este y queremos seleccionar el 17 ya él va a ser el 17 de enero del año que viene entonces estos son eventos anuales tenemos todos los días hábiles los lunes a viernes imaginemos que haya día feriado él no va a seleccionar esos días todos los días hábiles de lunes a viernes entonces vamos a crear un evento que es vamos a iniciarlo el día 11 vamos a ver cómo se ve uno de ese pues el calendario es un calendario de muestra entonces vamos a personalizar en este de personalizar tiene que tener en cuenta el tiempo que se va a repetir durante dos semanas y esa clase durante dos semanas eso lo eligen ustedes y los días que se va a repetir se va a repetir todos los martes ok se va a repetir desde el día 11 y va a terminar el día 12 de abril pero ustedes pueden elegir los días entonces vamos a elegir que sea martes también esa clase terminaría el 26 entonces eso se repite es una clase que se repite cada día o cada semana usualmente la clase de universidades son por semanas esto ayudaría mucho a hacer nuestro calendario de la universidad donde se le dan a listo se va a repetir cada martes hasta el 26 de abril entonces le dan a guardar hoy es martes entonces ya ven no hay más entonces todos los martes es que este evento se va a repetir todos los martes de esa manera podemos hacer los horarios de nuestra clase para la universidad vamos a eliminar porque no necesitamos eso ya era para el ejemplo es cuanto amigos de youtube hasta la próxima